Lote número 27, son 4 machos de levante, el peso total son 1050 kilos, el peso promedio son 263 kilos, la procedencia es son son, el precio base son 3800, la hora de pesaje son las 1 y 5 de la tarde. Lote número 28, son 3, 2 y 5 de la tarde, el peso total son 2 y 5 de la tarde, el peso total son 2 y 5 de la tarde, el peso total son 2 y 5 de la tarde.